cuando caminaba a las afueras del plantel educativo Bachilleres 2, ubicado en la alcaldía Gustavo Madero. Los hechos ocurrieron en la avenida a los 100 metros, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, donde se le informó a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de una explosión, por lo que acudieron de inmediato y al llegar observaron a una persona con visibles manchas hemáticas en la cabeza, por ello solicitaron los servicios de emergencia. Para médicos que arribaron al sitio, diagnosticaron sin signos vitales a una mujer de 17 años. Por tal motivo, la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones del caso. De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto que se encontraba en las inmediaciones de la Estación Politécnico del Metro lanzó un petardo, con el cual posiblemente resultó